Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer lubina al horno. Una receta muy fácil y rápida de hacer y que está súper deliciosa. Además, le haremos una guarnición con patatas, cebolla, pimientos y tomate. Lo cual hace que esta receta sea saludable, saciante y que esté riquísima. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo, ¡y vamos a comenzar! Lo primero que necesitamos es una lubina ya limpia, que en mi caso pesa 500 gramos. Le pondremos un poco de sal por ambas caras. Y la reservamos. Seguido, para complementar nuestro pescado, iremos poniendo en una bandeja apta para horno, una cebolla, dos patatas medianas y un diente de ajo. Les añadimos un poco de sal y pimienta y continuamos colocando en la bandeja un trozo de pimiento verde y otro rojo. Y dos tomates rojos pelados. Añadimos un poco de sal sobre los tomates. Cubrimos todo con un poco de aceite de oliva virgen extra y meteremos la bandeja en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 230 grados centígrados o a 450 grados Fahrenheit durante unos 25 minutos o cuando penséis que las patatas ya están tiernas. Pasado el tiempo, sacamos la bandeja con cuidado de no quemarnos y pondremos en ella unos 75 mililitros de vino blanco o caldo y la alubina, a la cual si queréis le podéis poner una rodajita de limón. Cubrimos la alubina con un poco de aceite de oliva virgen extra y ya va para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 230 grados centígrados alrededor de unos 15 minutos. Pasado este tiempo, la alubina ya está hecha. Le he puesto un poco de perejil por arriba y como veis ha quedado con una pinta súper deliciosa. Es muy fácil y rápido de preparar. El pescado queda muy jugoso y sabroso y la guarnición, además de darle color, también está muy rica. Así que os animo a preparar esta receta. ¡Mmm! Y ya sabes, si te ha gustado esta receta te invito a que le des a Me Gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no la has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.